Vamos a tocarle, vamos a tocarle Eso, y vamos a estar haciendo cita, pico para los chinaces Ahora sí que vamos a pasar a lo mejor que sea, que sea, que sea, que sea Dicen que los chinaces de aquí bailan muy bonito Pico para Juan José, al centro de la pista A ver ¡Oye, gole! Y esta rueda como me engaña ¡Mirad acá! ¡Mirad acá! ¡Mirad acá! Muchachos, van a ser bueno Escucha todo el poder de la banda a través de... Estelares de la banda Por el placer de ser ¡Cáchame! ¡Y este se llama! ¡Cáchame! ¡Ay! ¡Vamos a bailar de bonita! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar de bonita! 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 ¡Bordón! ¡Cállame! ¡Bordón! ¡Bordón! Despacito, despacito como me gusta ¡Adiós! Y apartados, ¿eh, mi compa? Los cueros y ellos ¡Bordón! ¡Bordón! Y seguimos siguiendo con la música del Lado Miquísimo En esta tardecita, ya que la raza está agarrando calor Quiere agarrar su pareja Y la raza está brincando de este lado Queremos presentarles nuestras grabaciones Lo que les estamos presentando